¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, se acabó la última etapa del primer Dakar para Fernando Alonso y como dice él, me he sentido competitivo. Bueno, el español oriundo de Asturias no descarta volver a participar de este rally en un futuro y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, con el final de la última etapa de este ya finalizado rally Dakar 2020, Fernando Alonso ha completado su primera participación a pasar por meta, un último día que ha culminado el gran trabajo y rendimiento que ha tenido en esta complicada prueba para ser un debutante y no haber tenido contacto con esta disciplina hasta hace pocos meses. Bueno, Fernando Alonso y Marcoma cruzaron la última meta de este Dakar en Arabia Saudí en una gran cuarta posición con una diferencia de 3 minutos y 25 segundos respecto al tiempo del Catarina Ceralatilla. Con este resultado, el español oriundo de Asturias ha dado por finalizado su primera participación en el famoso rally Dakar con el décimo tercer puesto de la clasificación general, un gran resultado visto lo bueno. Y bueno, ahora vamos a revisar las declaraciones del piloto asturiano. ¿Cómo son las sensaciones, Fernando, después de alcanzar la meta en el Dakar? Pues muy buenas, contento de estar aquí. Es el rally más duro del planeta y bueno, pues finalizarlo era uno de los objetivos prioritarios para mí y bueno, pues aquí estoy. Además, como he dicho casi todos los días, me he sentido competitivo. En esta última etapa incluso tuvimos un pinchazo, alcanzamos a Yacid y así todo, hemos hecho cuartos. O sea que creo que nos hubiésemos jugado incluso la victoria de etapa una vez más, así que no puedo estar más contento. Y como digo, haber acabado el primer Dakar, sé que hay gente que lo intenta varias veces hasta que lo consigue y he tenido la suerte y el equipo perfecto para conseguirlo la primera. Te habías preparado como piloto de rides, pero nada sustituye a hacer un Dakar. En estos 15 días, ¿qué lecciones se aprenden, Fernando? Bueno, cada día es una aventura nueva, ¿no? Nunca hay dos días iguales. Aparte de la dificultad de la etapa en sí, del terreno, de las cosas que vas encontrando, siempre hay la incertidumbre de... Bueno, no lo vamos a ver mucho porque solo dura 4 minutos y con esto me despido. Adiós, camifuera, chau. Bueno, no lo vamos a ver mucho.